El extranjero puede ser trasladado a un tercer país de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral. Así lo establece el documento de reglas y regulaciones publicado este martes 19 de noviembre respecto a los solicitantes de asilo. Estos serían sometidos a los acuerdos de cooperación de asilo, también conocidos como ACA, firmados con El Salvador, Guatemala y Honduras. Podría dar lugar al traslado de personas altamente vulnerables a países en donde sus vidas pueden correr peligro. Esta ha sido la principal preocupación de la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, según señaló su vocera, Sibila Brodsinski, en entrevista vía Zoom con La Voz de América. La portavoz hizo énfasis en que la agencia no forma parte de los ACA. Aunque no seamos parte de estos acuerdos, nosotros vamos a seguir con nuestro mandato, cumpliendo con nuestro mandato humanitario, de atender a las personas con necesidad de protección internacional y con ayuda humanitaria a las personas, estén donde estén. La reglamentación estadounidense además da autoridad a los oficiales de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional y citamos para hacer determinaciones de umbral en cuanto a asilos extranjeros no son elegibles para solicitar asilo bajo esos tres acuerdos. Aunque la aplicación de la normativa aún tiene vacíos, según explican los expertos, existe la excepción para menores de edad no acompañados, personas que hayan llegado con visa a Estados Unidos o quienes expresen miedo de ser enviados a los denominados terceros países seguros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.